y qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo les voy a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con ubisoft y con xbox y es que como lo están viendo en pantalla ubisoft plus llegará a xbox además de rainbow six extraction que se lanzará en xbox game pass pues bueno hay dos noticias por así decirlo o es una noticia que se separa en dos lo primero que se menciona aquí es que el servicio de suscripción de ubisoft plus llegará a xbox próximamente y es que para los que no sepan el servicio de ubisoft plus es un servicio que nos permite acceder a los juegos de ubisoft pagando una suscripción mensual algo similar lo que tenemos con game pass pero exclusivamente con juegos de ubisoft es decir juegos como far cry assassin's creed entre otros bastantes juegos bastantes buenos bastantes populares en la actualidad o de momento únicamente existía ubisoft plus para pc sin embargo bueno aquí como lo menciona en el cual podríamos o podemos todavía acceder a más de 100 títulos exclusivos de ubisoft incluyendo dlcs e incluso juegos de día de lanzamiento entre otros detalles sin embargo al parecer próximamente van a estar sacando van a estar expandiendo este servicio a xbox con lo cual probablemente vamos a tener una suscripción extra en el servicio de game pass para poder jugar juegos de ubisoft ahora bien aquí no se menciona no se sabe todavía mucha información de si es que el servicio va a venir incluido en game pass o si va a ser un servicio extra como y play que tenemos que pagar extra bueno es que para los que no sepan en un principio y play estaba separado de game pass tenías que pagar una suscripción extra para poder jugar los juegos de jay play sin embargo en cierto momento se unió a game pass y ahora ya podemos jugar en los juegos de jay play con nuestra misma suscripción de game pass pues bueno algo similar puede suceder con ubisoft plus de que tal vez en un principio este servicio tenga un costo extra pero a lo mejor y si le va bien al servicio en un futuro puede agregarse también a xbox game pass entonces como les voy a mencionar todavía no se sabe mucha información pero eso es lo que podría pasar esa es la primera noticia y en lo personal la que a mí me más me llama la atención sin embargo también tenemos otra noticia y es que el juego de rainbow six extraction extraction que es un juego que próximamente se lanzará es decir el 20 de enero de este año 2022 va a estar disponible de día 1 en game pass tanto en el game pass de consolas como en el game pass de pc va a estar disponible así que pues es una noticia bastante interesante aparte de los juegos que ya se habían mencionado que se iban a agregar a game pass pues tenemos otro extra así que la verdad es que nos está yendo bastante bien con el servicio hay muchos juegos que jugar la verdad y creo que esto sería lo más importante como les menciono justamente el día 20 será el lanzamiento del juego y ese mismo día va a estar disponible en en game pass así que en este caso creo que ya se puede ir haciendo la precarga del juego en consolas desconozco si en pc se pueda hacer pero lo pueden checar ustedes si ustedes quieren hacer la precarga de este juego en su consola simplemente lo que tienen que hacer es si me dan un momento tienen que dirigirse a la aplicación de game pass en su consola y buscar el apartado de próximamente aquí como pueden ver vamos a encontrar varios jueguitos pues bueno entre uno de ellos está rainbow six extraction simplemente entran y aquí les va a dar la opción de poder precargar el juego que de momento pesa 46 gigabytes no sabemos si tal vez ya una vez salga el juego agreguen algún extra pero pues para empezar ya está un poco pesadito en fin pues creo que eso sería todo básicamente espero más que nada que les haya gustado que les haya servido esta información si es que tienen alguna duda alguna sugerencia la pueden dejar allá abajo en los comentarios nos vemos en la próxima y adiós